Caso de falsa bandera de una operación retorcida y que tiene a Rusia como protagonista. Mira, este caso es un caso que ya uno lo puede circunscribir en lo que son los casos actuales, Ignacio. Y que entran dentro, uno lo va a mostrar, pero son en realidad casos donde... que hay que dudar, hay que dudar de lo que está ocurriendo hoy en día. Porque es un caso que ocurrió en 1999, en septiembre de 1999. Entonces, ¿por qué digo esto antes de comenzar a ver estos casos? Porque quizá esto que vamos a hablar ahora, en 50 años más, cuando se pueda hablar y desclasificar todo, van a pasar a ser casos de falsa bandera como lo que hemos visto hasta este minuto. Este está en la lupa. Este está en la lupa. Bajo sofisticado. Está en la duda, Ignacio. Todo lo que vamos a ver de ahora en adelante está en la duda y podrían ser casos de falsa bandera. Lo vamos a saber exactamente en 50 años más, pero que los amigos saquen sus conclusiones. Lo que ocurrió en septiembre de 1999 en Rusia, Ignacio, fue una serie de bombazos en diferentes ciudades rusas que fueron atribuidas que fueron atribuidas que fueron atribuidas a los chechenos. Mataron a más de 250 personas y dejaron a 650 heridas, Ignacio. Este ataque, que en principio fue atribuido a los chechenos, aparentemente habría sido una falsa bandera cometida por el mismo gobierno ruso, Ignacio. Y que justificó después la invasión rusa en Chechenia, Ignacio. ¿Qué información maneja Doc en torno a una posible jugada sucia detrás de esto? Un gran montaje. Bueno, este gran montaje llevó a Putin al poder, Ignacio, a Vladimir Putin. Entonces, todos tienen tejados de vidrio acá, Ignacio, eso hay que decirlo. Tenemos un documento que muestra lo que ocurrió en una primera instancia. Vamos a verlo y nos vamos poniendo en contexto sobre estas posibles falsas banderas. Vamos a verlo. Autumn 1999. A wave of bloody explosions swept through Russian cities. On the 4th of September, in Bunaksk, in Dagestan, 62 people died in the rubble of a tower block. On the night of the 9th of September, in Moscow, an 8-story apartment building in Gurionov Street was blown to bits. A toll of 94 dead and 164 wounded. At dawn, on the 13th of September, in the capital city again, a powerful explosion totally destroyed a 7-story building on the Kashira Road. 119 bodies were pulled from the rubble. They included 12 children. Three days later, in Volkodonsk, in southern Russia, 17 people died in another explosion. Russia had never before been subjected to such acts of terrorism. Terribles imágenes, doctor. Eso fue lo que ocurrió. Entonces, imagínate recibir, o sea, estas explosiones rarísimas, cientos de muertos, devastada la opinión pública. ¿Quién fue, Ignacio? Es la pregunta del millón. ¿Quién estuvo detrás de esto? ¿Por qué? Porque prácticamente en agosto lo que ocurre es la invasión de Chechenia, con una serie de saldos más. Por lo tanto, tenemos una declaración y un documento sobre este mismo caso que va a sembrar las dudas, Ignacio, de quién estuvo detrás. Porque el gobierno de Putin dice que fueron los chechenos. Aparentemente no fue así. Veamos lo que dice el documento y que las personas saquen sus conclusiones en casa. Falsas banderas, Ignacio. Ignacio, vamos a ver. With public anger running so high, the Prime Minister, Vladimir Putin, ordered a bombing campaign to bring the rebellious Chechens to heel. Russian planes are only striking the terrorist bases. We will follow the terrorists wherever they go. If they are at the airport, we will be there. Excuse me, but if they are in the toilets, we will go in there and blow them away. That's all there is to it. The problem is solved. When the first explosions took place in Moscow, then in Volgodonsk, the public was in a state of stupefaction and shock. This coincided with the appointment of Putin as Prime Minister. And I think that then, about 90 to 95 percent of people, just like today in America, supported the action the President was taking to eliminate the Chechen bans. But what's interesting is that, even now, it hasn't been proved that the Chechens did it. Okay, so the finger is pointing at a whole people, the Chechens. But show me who carried out the attack, show me who planted the bombs. They can't do it. The slow progress of the inquiries, the absence of proof, the sheer scale and professionalism of the bombings, all cast doubt on Chechen involvement. Speculation as to the possible involvement of the Lubyanka. The secret services began to emerge. To judge from the consequences, and they say that in politics you should always look to see who benefits, then, of course, there are all sorts of different versions. But the public is still very interested in the role played by the special services in all of this. It's very interesting what they indicate in these documents, Doc, because, as said in one of the declarations, there is always to be aware of who is the winner after all of these events. What concrete is that even there is no evidence of that the Chechenes were the ones who executed these acts. And Vladimir Putin has a approval of 95% after all of these events. The great winner. The great winner. The great winner. The argument. Look, no, no se encontraron los culpables, los que hicieron, los directos. El servicio secreto, en ese sentido, operó, habría operado muy bien. Entonces, estamos frente a antecedentes, Ignacio, que son contundentes respecto de estas dudas que se plantean. ¿Por qué? Porque acto seguido, Vladimir Putin va a consolidarse como el gran presidente hasta el día de hoy, prácticamente. Entonces, hay que recordar una cosa. El fin justifica los medios. El fin es el poder, Ignacio, en esta política maquiavélica. Y el poder se logra a través de cualquier medio. ¿Para qué? Para que la población esté de acuerdo con todas las acciones que después se iban a, digamos, a cometer contra los chechenos. Y no se llegó a ninguna conclusión final, Ignacio. No se sabe quién fue. Quizá en 50 años más lo vamos a saber a ciencia cierta. O si Putin reconoce estos acontecimientos, porque al menos es un presidente que cada cierto tiempo reconoce ciertas verdades. Vladimir Putin. Hay otros que mienten sistemáticamente. En todo caso, caso que pone una...